En 1962, no, 1952, 1956, 1940, 1974, 1976, 2000, 82, 2000, no sabemos nada. Era 20 de julio de 1969. Pero si yo no sé uno. Flujo perfecto, ustedes saben, vamos. Dale, vamos. Ni idea, boludo. Yo había comido. ¡Bien! 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 Esta es la banda Revolución. Vamos a ver la casa de Revolución. 1804. 1810. 1810. 1816. No sabemos No, no tengo idea Un saludo para la República de Tucumán